lo que está tratando de resolver conforme la marcha. Yo no sabía dónde estaba. A ver, yo nada más quiero preguntar algo. ¿Quién fue la que pidió honestidad y que dijéramos la verdad en esta relación? ¿Quién lo propuso? Yo. ¿Y entonces? Estaba a hacer las cosas bien porque te amo, pero, pues, ¿de qué sirve si tú no lo cumples? No me digas eso. Yo sí lo voy a cumplir. Se ha complicado mucho. Yo sí lo voy a cumplir. Se ha complicado mucho. Perdóname. No se lo dejaron de impedir. Está bien. Acepto las disculpas. No tengo nada que perdonar. Pero sí sigo pensando que estamos mejor así. Cada quien en su lugar. Y, pues, pensando si realmente queremos estar en esta relación o no. ¿Diago? ¿Diago no tienes que ser tan tajante conmigo? No estoy siendo tajante, mija. No estoy siendo tajante. 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 No estoy tratándome mal. Eres muy duro. ¿Por qué tratando mal? Pues, nomás ya quedamos, ¿no? No pasa nada. ¡Diego! ¿Qué pasó? ¿Veniste a visitarme? Claro. ¿Cómo está mi macho? Perro poludo. ¿Eso? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Eh? ¿Quieres ir al parque a jugar con Nico? No, mi amor. Diego sí tiene que ir. Tiene cosas que hacer. Sí, pero... ¿Quieres ir? Sí, yo creo ir. Vamos un ratillo, pues. Tráetelo. ¡Búrate! ¿Estás seguro? Es que ya se lo había prometido. Un ratillo nomás. ¿Estás un frío conmigo? Ah, otra vez. Vamos con lo mismo, vamos con lo mismo. Vámonos. Ahorita venimos. Siguiente censo. Ya creció el güey, ¿no? Sí. ¿Pero cómo? ¿Mil pesos la quincena? No, pues, ¿está usted loco o qué? ¿Cómo cree? Hombre, si yo soy cantante. Bueno. Bueno, bueno. Oiga, ¿y cuando dice limpieza, ¿a qué se refiere? Sí, porque yo no voy a andar limpiando baños. Mucho menos, andar limpiando la orina de otros cabr*****, pues. Oiga, mire. Pues, yo... Yo trabajaba en un bar antes, ¿eh? Sí. ¿Ha oído hablar usted de los xolos de Mazatlán? Pues, yo soy el mero, mero vocalista, pues. Por la suya, compa, ¿eh? La suya. Oiga, jardinero. No tengo mucho conocimiento de la cosa, pero le prometo que le echo ganas, ¿eh? Y aprendo rápido, pues. ¡No me diga! Pues, mañana empiezo, ¿o qué? Está bueno, está bueno. No le hace, no le hace. Sí, sí, sí. Pues, ahí lo veo. Ándele. Pues, ya la hice, canive, ya la hice. Hay que celebrar, chico. No le hace. No le hace. No le hace. Isabel no sé qué decirte. Diego suele ser bastante drástico y duro con sus palabras cuando se siente de nuevo. Y duro con sus palabras cuando se siente de nuevo. No, no lo hago. No, no hay tanto cosas horribles. A lo mejor yo tengo parte de culpa en eso, porque quizá se hubiera crecido más. Yuy. Uy. Nada más no te vayas a sentir intocable.